Regresamos con otro video y seguimos en la marcha ¿Qué pasó, Yasmin? Ya se cansó Todas las mujeres en la calle no nos ayudan Y aquí ya dicen que va bonita ¡Suscríbete al canal! 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 Y juremos la vida de vosotros, sin dejar en su asociente de vosotros. Y juremos la vida de vosotros. Y juremos la vida de vosotros. Y juremos la vida de vosotros.